Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludamos de Pasión Federal. Él es presidente de la Liga del Norte. Fernanda, Omar y Ezequiel. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por brindarnos esta comunicación. Buenas tardes a los tres. Me gustaría saber quién es el de San Martín. ¿Cómo? ¿Cómo? Espere, señor. ¿Quién es el de San Martín que escuché que dijo que le volvió la cáncer en la Liga del Norte? Gracias, gracias. Omar Peloso, Sergio, en realidad soy de Ciervo Petizo, pero bueno, anduvimos por todas las... Sí, sí, bueno, pero es que Ciervo Petizo está en la Liga con su equipo ferrocarril. Claro, exactamente. Bueno, siempre lo traigo. Yo acá lo comparo a Ferrocarril, por ejemplo, de Ciervo Petizo. Yo lo comparé el otro día con Nacional de Uruguay, que jugó contra Boca, por ejemplo. ¿Por qué? Claro, porque... Porque dice que el rival de Boca fue fácil y no fue al final. Claro, o sea, nosotros acá, con Ezequiel Eichemann le cuento, es de Racing, bueno, yo soy de River, Fernanda Ayusa de Boca, nuestro productor es hincha fanático de Boca. Entonces siempre están esas chicanas, yo siempre digo, bueno, a Boca le tocó ferrocarril de Ciervo Petizo en la Libertadores. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. A lo que nos compete. ¿Cómo viene desarrollándose la Liga del Fútbol del Norte, esta prestigiosa Liga de aquellos pagos de General San Martín, Sergio? Bueno, justamente este fin de semana que pasó, se definió la final de primera, la categoría primera en la cancha del Club Elgrano, entre Club Teuco, Río Teuco, de Pampa del Indio, y el Club Elgrano, que hizo de local en la segunda, en la vuelta, digamos, que se terminó acá este fin de semana, que salió campeón en el Club Atlético Elgrano. Claro. En la ida había ganado Liga de Teuco, en Jean Pampa del Indio, 1 a 0, y acá, la novedad, 2 a 0. Claro. En realidad fue una linda fiesta, que no hubo solo algunos inconvenientes muy menores, pero la seguridad policial estuvo excelente. Bien, perdone mi ignorancia, ¿qué localidades alberga la Liga del Norte del Chaco? Bueno, empezando allá desde el Norte, tenemos a Pampa del Indio, que tiene tres clubes, Capil, Río Teuco y Deportivo Com. Sí. Bajando por la Luta 3, tenemos Presidencia Loca, la localidad de Presidencia Loca, que tiene el Club Municipal. Sí. Luego tenemos Laguna Limpia, que tiene el Club Municipal de Laguna Limpia, Cierro Petizo, donde está Ferrocarril. Sí. Colonias Unidas, que está en el Club Deportivo Unidas, Capitán Solari, que está el Club Municipal de Capitán Solari. Luego venimos a San Martín, y acá en San Martín tenemos nueve clubes. Uh-huh. Eh... América, Belgrano, Independiente, Falucho, Toa, Esportivo Zapallar, el Club San Martín, el Club 19 de Abril y Atlético Com. Sí. Siguiendo, tenemos... Siguiendo por la Luta 90, nos encontramos en Pampa Almirón, y ahí está el Club Atlético Pampa Almirón. Bien. Después tenemos en la Dudigi, el Club San José, y terminando en Selva del Lío de Oro con el Club Selvas. Bien. Alrededor de 18 equipos, ¿no? 20 clubes, ¿no? 20 clubes. 20 clubes. 20 clubes. Sergio, hace unos años atrás, incluso cuando usted tomó el mando de la Liga del Fuego del Norte, era una cantidad de equipos más reducido. ¿Cuál fue su estrategia, digamos, para que vuelva a generarse en la Liga del Norte las ganas de las localidades de participar? Sí, sí, entiendo. La primera estrategia fue salir a hablar con los intendentes. La Comisión Nueva se tomó el tiempo de ir a hablar con cada intendente, el Capitán Solar y el señor Areco, después la señora Alicia Leyva de Unidas, con Totili Kermel, Laguna Limpia, que esos clubes no estaban participando. Bueno, después hablamos con Karina Amitual, que es la intendenta de la Udigi, y a su vez tiene también bajo la intendencia de la Udigi la localidad de Selva del Lío de Oro, y se creó un club en cada localidad, el Club Selva y San José. Sí. Y hablamos con la intendenta Negri Pichilli, de Pampa Almirón, que también hizo su club, porque todas esas localidades tenían excelentes campos de juego iluminados, y bueno, faltaba que se armen nomás el club, hicieron todo como debe ser, su personalidad jurídica, y están funcionando de esa manera. La estrategia fue hablar con los intendentes de cada localidad. Y bueno, ellos armaron su estructura ya con su comisión. La pregunta al millón, yo te cuento esta anécdota. Esta es la primera temporada en toda la historia que, por ejemplo, el Club Central Benítez, de Colonia Benítez, juega en la A de la Liga Chaqueña, y yo tengo familiares que viven ahí y me dicen que hay una revolución cuando viene Forever Sarmiento a Colonia Benítez. ¿Cómo es la revolución de las diferentes localidades cuando compiten una localidad contra localidad, otra ciudad contra otra ciudad? ¿Cómo es? Bueno, casi lo mismo que vos dijiste yo le dije a los intendentes. Le dije, mira, ustedes no se están dando cuenta lo que se va a armar cuando tengan un club. Ya que cada localidad tiene un club, imagínate, toda la localidad se vuelca a la cancha. Totalmente. Los clubes que más les cauda son el Pampa al Mirón, el Selva, la Eudice, porque van todos. Van todos y justamente cuando se arma por ahí un clásico entre las localidades vecinas, por ahí también tenemos algunos inconvenientes que nunca pasaron a mayores hasta ahora, porque siempre apuntamos a la seguridad ante todo para que la familia pueda ir tranquila a la cancha. Y se arman verdaderos clásicos ahí de zonales, por ejemplo, entre Pampa al Mirón y la Eudice y la Pampa al Mirón y Selva del Dío de Oro. ¿Y Laguna Limpia y Ciervo Petizo? Y también Laguna Limpia, Ciervo Petizo y Colonia Unida están separadas entre sí por 24 kilómetros. Mira vos. Claro. Así que imagínate los clásicos que se arman. Sí, le dan mucha importancia a Sergio. Bueno, hay muchos chicos, muchas familias que van a apoyarnos y una va a ver esas canchas. Son familias enteras que van a apoyar a los chicos. ¿Cuántos, más o menos, aproximados, cuántos chicos tiene cada club? ¿Tenés esa información? Cada club. Nosotros en promedio, promedio entre categorías infantiles, femeninas y mayores, tenemos por club 300, 350. Sí, mucho. Sí, es importante. En la liga tenemos inscritos más o menos cerca de 2.000 jugadores. Y todos esos jugadores, ¿se sustenta el club, digamos, contiene una cooperativa, una cuota socio mensual? Mira, es muy difícil en este momento tener socios que tengan la cuota. Claro, cooperativa. Más que nada es el esfuerzo de las comisiones, de los dirigentes, que siempre estamos arengando justamente a los dirigentes de la liga, que no bajen los ánimos, porque por ahí la situación económica también les complica un poco los viajes, el pago de los aranceles de seguridad, de árbitros, y un montón de otras cosas que le quiere la organización de un partido. Sergio, y paralelamente a eso, ¿hay torneos de inferiores entre esos clubes, contra esos clubes? Bueno, eso te iba a aplicar también. En los 20 clubes hay 13 que tienen completas las categorías inferiores. Otros clubes, como son nuevos, le dimos un tiempo prudencial para que vayan armando en los siguientes años sus categorías infantiles. Y en el mantorneo tenemos sub, la categoría sub 11, sub 13, sub 15, y el sub 9 también. Son cuatro categorías infantiles, más seis clubes que tienen categoría femenina. Bien, eso es... Que tienen el fútbol femenino primero. Eso es muy importante. Y te pregunto sin saber de ignorante que soy, y corregime por favor. Vos me decís de las localidades que me dijiste, la más fuerte o la que más, entre comillas, plata tiene San Martín. ¿Hay una diferencia futbolística entre los clubes San Martín con los demás? No, de hecho la final, esta fue con un club del club de Pampa del Indio, el club de San Martín de Belgrano contra el río Teuco de Pampa del Indio. Y fue una final muy pareja, que se definió en los últimos minutos. Y la final anterior, hace un año, fue un club de presidencia en Loca. Me encanta. Contra el club de General San Martín. Claro. En el federativo del año pasado, el torneo provincial, el club municipal de presidencia en Loca, le iba hasta la instancia final de la zona. Sí. Que perdió contra defensores de Vilera. Siempre municipales... El nuevo defensores de Vilera. Sí, después salió campeón. ¿Cómo? Siempre municipales, este, se caracterizó, Sergio, por tener un buen equipo, aparte también... ¿Presidencia en Loca? Exactamente. Siempre, es una localidad muy futbolera. Sí. Y tiene un equipo muy bien armado, muchos buenos valores, que, de hecho, cuando van a jugar en los torneos superiores de algunos clubes que van a representar a la liga, le piden la préstamo al club municipal de Loca. Mirá vos. Sí, porque aparte te cuento, Ezequiel, y le cuento también a nuestros oyentes y televidentes, este, municipal de presidencia en Loca, tiene la particularidad que tiene una cancha más grande que todos los otros clubes. Entonces, es como que... Es como San Lorenzo... Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. La pregunta... La dos canchas más grandes son de Loca, justamente, y la de todos, acá en General San Martín. Claro. La pregunta que yo le quiero hacer es, 20 clubes, muchas localidades, ¿cómo se solventan? Y ustedes, desde la liga, ¿cómo le ayudan? ¿Cómo se tiran centro entre ustedes? Bueno, desde la liga, nosotros le ayudamos en... Se le cobra solamente la cuota mensual y después la recaudación es totalmente para los clubes, no se le pide ningún porcentaje. Claro. Todo queda para los clubes locales. Y nosotros nos encargamos desde la liga de hacer los trámites administrativos, todo el papeleo que le quiere por ahí, los pases, la inscripción al sistema Comet, porque ahora todos los jugadores del fútbol amateur deben estar inscritos en el sistema Comet. Es un sistema donde están todos los jugadores, ya sea profesionales o amateur, del fútbol argentino. Y del fútbol mundial también, porque es un sistema que maneja la FIFA. Claro. Sergio, en la parte de lo que tiene que ver con el arbitraje, que bueno, siempre, a ver, si he cuestionado el arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional, imagínate, si no va a ser cuestionada una liga de una región, ¿no? El fútbol de Martín, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes ahí con los árbitros de la Liga del Norte? Bueno, nosotros acá en General San Martín, la verdad, tenemos un cuerpo arbitral excelente, que por supuesto, como vos decís, siempre son los únicos que ligan, son los primeros que ligan, los árbitros, son los árbitros. Sí. Siempre, ya sea bueno o malo, siempre alguien sale perdiendo y siempre sale ligando ellos. Y nosotros, nosotros, desde la Liga, se le aporta a un instructor nacional que viene dos veces por mes a darle clases teorías, clases prácticas y apuntando justamente a todas las experiencias que tienen ellos para transmitirle a nuestro equipo arbitral. Bien, y también, te cuento que fueron hace poco, viene el examen nacional, Jaime Zapata, que vinieron árbitros desde AFA, y tenemos en este momento dos árbitros nacionales. Ah, qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Sí, pero, y pretendemos llegar a la terna completa, cosa de que cuando viajen, viajen los tres de nuestra Liga. Eso, disculpame, sin ánimo de querer salamerear, como se diría vulgarmente. Sergio, eso es todo de la nueva gestión que vos encabezás, esto de los árbitros. No, 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 eso de los árbitros, no, eso de los árbitros nacionales, ya es una, ya es un, ellos deben rendir, deben rendir anualmente ese examen. Y ya venían, ya venían rendiendo, ya venían rendiendo, lo que pasa es que ahora estamos apuntando a agregar gente más joven, más joven, por supuesto, para ir renovando los cuerpos arbitrales. Y, de hecho, ya el cuerpo arbitral de General San Martín ya era bueno. Ya, en eso sí tengo que reconocerlo, que excelente cuerpo arbitral ya había, y ahora estamos tratando de fortalecer justamente con, agregando personal, o agregando, mejor dicho, nuevos inscritos para que vayan capacitándose y empiezan con las, con las inferiores. Claro. Bien. Y también hay dos chicas que también ya están arbitrando en categoría reserva, y haciendo asistente de Leiman, digamos, en la categoría primera. Bien. Le decimos a los oyentes que estamos hablando con Sergio Sosa, presidente de la Liga del Norte del Chaco de Fútbol. ¿Tiene ayuda del gobierno de deporte y lotería chaqueña? ¿Les ayudan? Sí, sí, sí. La verdad que hay que felicitar a, primero que nada, a la Federación Chaqueña de Fútbol, donde estamos contenidas todas las ocho ligas del Chaco, y a su presidente Sergio Cardoso, que trabajamos en equipo junto a él en la cabeza para gestionar todas las ayudas que recibimos. De hecho, nosotros recibimos una ayuda mensual ahora, el mes pasado, para toda la, para todas las cosas que nos hacen falta acá en General San Martín, de la Liga del Norte, digamos, y de hecho las otras siete ligas también le siguieron. Además, también desde la Lotería Chaqueña, en este momento se están haciendo todo el sistema lumínico para tres canchas. Sí, de San Martín. Sí, señor. Independiente, Toba y Belgrano, si no me equivoco. Exactamente. La verdad que esa fue una gestión excelente de acá, que nos dio una mano también el diputado nacional Leiva. Sí, señor. Y, por supuesto, que todos los intendentes de la zona siempre acompañan cuando se trata de trabajar en conjunto. Y desde la Federación, como te he dicho antes, también hubo mucho apoyo. Y, por supuesto, no me voy a olvidar que siempre nos está dando una mano con artículos deportivos, ya sea pelota, elementos de entrenamiento, a Ovaldo Pérez Cuevas, del Instituto del Deporte Chaqueña. Y la verdad que se está trabajando muy bien, excelente, en una manera mancomunante, Federación del Fútbol, Instituto del Deporte, Lotería Chaqueña. Me da gusto en este momento ser dirigente deportivo. Y te pregunto, ¿el Deporbingo lo utilizan en el interior? Sí, 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 sí. Nos dejan un buen porcentaje a todos los clubes. Sí. Muy buen porcentaje. De hecho, muchos subsisten con eso. Sí. Qué bueno eso realmente. Porque la plata es para que a ustedes, los que se les canta, hagan lo que ustedes quieran, ¿eh? Así, tal cual dijiste, lo que se nos canta. Sí, que se nos canta. Y eso está genial realmente, porque bueno, como él lo explicaba, Sergio, nos pueden, digamos, obligar o imponer una cuota mensual, porque bueno, sabemos que la situación que estamos pasando, pero si tienen por ahí una cooperadora, eso te consultaba. Cuando hay partidos. Todos los clubes tienen su comisión, por supuesto, y tienen su subcomisión de fútbol infantil. Muchos clubes también tienen, a través del fútbol femenino, mucha organización también, porque todos apoyan. Y el Deporbingo, por ejemplo, se le parte a todos los clubes. Sí. Se compite en San Martín para ver quién vende más y le dejan muy buen porcentaje. En San Martín y todas las otras localidades que comprendan la Liga del Norte. Claro. Sergio... Y un buen, muy buen porcentaje los de San Martín. Sí, por supuesto, por supuesto. Sergio, bueno, usted es presidente de la Liga del Fútbol del Norte, lógicamente representa a los 20 equipos, ¿no es cierto? Bajo este concepto. ¿Cómo vivió la final de Belgrano y Teuco? No, la verdad que la seguridad policial tengo que felicitar. Porque usted es hincha de Belgrano, ¿no es cierto? Yo nací al lado del Club Belgrano. Claro, claro. Jugué en el inferior en el Club Belgrano, llegué primero en el Club Belgrano. Luego, bueno, viajé a la asistencia por trabajo, a Puerto Vilela, mejor dicho. Ahí ya también me dicen hincha de Defensores porque jugué ahí también. Entonces la debes conocer a Alejandra Esquivel Sibila. Sí, es la mejor periodista que tenemos ahí en la localidad. Tan mal andan que ella es la mejor periodista. Trabaja en Norte Grande Federal, aquí en Radio Cadena Federal, compañera nuestra. Sí, 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 siempre ella. Todos los actos, ya sea de cualquier tipo que hay en Vilela, es la voz de ella, ya la tenemos grabada. La voz del pueblo. La pregunta que yo le quiero... La voz del pueblo, esa es la mejor definición que pudiste haber dicho. La pregunta que le quiero hacer es... Yo vivía a la vuelta de la casa de ella. Era vecino. Era muy con pinza el papá de ella, de Tacuara. Sí, de Tacuara. No, Tacuara Esquivel, sí. Tacuara Esquivel. Bueno, a ese sí, a ese ahí... No es como para largar, digamos, mi amistad, pero bueno, era vecino. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se solventan? Y si te ha llegado a escuchar que un presidente del club te diga, tenemos que jugar de visitante y no tenemos la plata o no llegamos, ¿cómo se ayudan esa parte para solventarse? Bueno, en eso, acá yo te hablo de los clubes de San Martín. Sí. Hay que agradecer a la intendencia de Mauro Leiva, que él siempre está aportando y apoyando con los viajes. Al club San Martín, al club Atlético Com, a 19 de abril, de hecho al club El Grano también, a club todo, al que me diga, a todos los clubes, a los nueve clubes de acá siempre se les da una mano, de una u otra manera. De hecho, el campeonato se llamó, ahora que terminó, se llama Municipalidad General de San Martín, porque fue el que aportó con, todo el torneo fue aportando cosas, con los viajes, como ya te he dicho, y además con todos los premios, con los trofeos y medallas. Bien. Yo, ya que me hiciste acordar de algo, y te voy a meter el dedo en la llaga, Sergio, y está mal que te pregunte, pero te pregunto como hinchi y pasional que sos, ¿cómo viviste esa famosa semifinal entre América de San Martín contra Sol de América de Formosa, ese robo a mano armada en el regional amateur? Sí, bueno, nosotros le habíamos dicho lo que iba a pasar allá, pues ya le habían hecho a Falucho ya eso. Sí, 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 antes, una instancia antes. Año anterior le habían hecho eso. Sí. Y dijimos, se va a definir allá, y se definió allá. Se definió allá porque la verdad que lo que hicieron fue alevoso. ¿Esa pelota había entrado 100%? Porque era la pelota que entró y no fue gol, era uno a uno. ¿Los expulsados también? Y cambiaba, cambiaba toda la historia del partido, de la final. Porque, bueno, ya sabíamos, se va a definir, dijimos, se va a definir allá en Formosa. Y se definió allá y acá ya vinieron con un 3-0 tranquilos. Ganó América 2-1 y listo, se terminó, ya está. Sí, pero pará, entonces yo, con una mano, y te retruco con esto, vamos a suponer que pasaba América de San Martín. Les da, y no los digo, no te pregunto de manera despectiva, porque me encanta que un club del interior juegue un torneo Feralá. Pero la pregunta es, ¿les da el cuero económico, infraestructura y hotelería para jugar una categoría así? Sí, con respecto a ese, es que nosotros nos juntamos y hablamos de ese tema. Porque el vicepresidente del club América, Aldo, Aldo León. Claro, Aldo León. Nos juntamos con él, nos juntamos con él y dijimos, mira, mira que si se gana, nos metemos en un lindo barullo. Exacto. Ya no es, ya no es cosa, es otra infraestructura, son otros aranceles, un montón de cosas que implican otras. Y, por supuesto, que Aldo no se achica nunca. Sí, sí. Es así. Claro, sí. Y bueno, se jugó para ganar, pero bueno, pero allá en Formosa se lo liquidó al Club América. Sí, claro. Igual, quédate tranquilo que hace dos años atrás pasó con Fontana lo mismo contra gimnasios y tiros de salto. Pero, mirá, 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 me sacaste lo que iba a decir, porque me acordé ahí cuando dije eso, me acordé que a Fontana le habían hecho también lo mismo. Ahí estaba Rodas como presidente Fontana. Exacto, sí la habían hecho, lo que pasa es que bueno, allá en Formosa ya te pegan, la policía te pega a entrada. Sí, ahora que me acuerdo también a Guaraní Antonio Franco le fue perjudicado. A Guaraní lo liquidó en la semifinal delante de América. Sí, me estoy acordando. O sea, el club, perdóname, o sea, Sol de América perjudicó en cuartos de final a Falucho, en semifinal a, en semifinal a, que dijimos, a Guaraní, a Guaraní, y en la final a ustedes. Y en la final a América. Es que literal. Pero fue, pero liquidan los partidos allá en Formosa. Claro, claro, claro. Perdón, y no hay que callarse chicos, porque ahora estamos fríos, ahora, o sea, ya se nos fue la calentura, porque nosotros, como periodistas deportivos, analizamos esas imágenes. Pero se hizo, hubo notas, se aconsejó que eran, un montón de cosas, pero bueno. Se traspapeló eso. También hay que tener cuidado, porque cuando chillás mucho, por ahí, después te ponen, un quedate quieto, digamos, no diga nada, que la próxima seguramente te puede tocar. Te la tenés que comer doblada, lamentablemente. Lamentablemente, exacto. Lamentablemente es así, pero bueno, ya está. Sí, la verdad que... Nosotros ahora estamos dedicados a mejorar todo esto, de hecho, para justamente, nuestra urgencia era iluminar la cancha, porque en verano, con el calor que hace, que es imposible, casi jugar a la tarde. Y además, esto nos permite también jugar día entre semana, a partir de las 20 horas, cuando ya nadie trabaja, entonces puede la familia, un 10 de la noche a la cancha, y disfrutar de una recreación sana, viendo fútbol. Hoy prácticamente es imposible. Aparte, y con todo respeto, es iluminación LED, no es tan costoso, no es tan... No es tan caro. Yo me acuerdo que... No, 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 eso, exacto. Exactamente, la iluminación LED tiene poco... Claro. Poco voltaje. Poco gasto de energía. Pero aparte también lo que vos decías, Sergio, hoy es imposible. Yo recuerdo que en la época cuando yo jugaba, era la reserva, la cuarta, la tercera, como lo quieras llamar, era a partir de las 14 horas y a las 16 jugaba... Perdón, 16 jugaba la tercera y a las 18 jugaba la primera. Esos horarios se siguen manteniendo. Imagínate jugar las 14 horas en un febrero o marzo. Claro, claro. No, ni el público no va porque se terminan asoleando todo. Pero lógico, lógico. Sergio, la verdad, ha sido un placer tenerte aquí en Pasión Federal. Bueno, siempre nosotros decimos, ¿no?, que tenemos que... Este canal, Norte Grande Federal, justamente su eslogan es somos todo lo que no pasa en el obelisco. Y bueno, también queremos... También queremos justamente hablar con todo lo que no pasa en resistencia. Difundir, que conozca a la gente, que sepa tantos clubes que hay, ¿no?, en nuestro interior, en el interior del Chaco. Sí. Y bueno, y de cómo trabajan, cómo trabajan, Sergio, también para poder tenerlos bien, para que puedan seguir estando, ¿no?, y que sean cada vez más y que tenga también tantos jugadores porque dijo que cada uno tiene más de 300 jugadores, muchísimo. Siempre hablamos de lo importante del deporte. Sí. Es que son la contención, la primera contención que los clubes del interior son la primera contención de los chicos y jóvenes que tenemos. Sí, señor. Sin duda. Es así. Las oficinas de la liga siguen estando por... Yendo más a Ferro Carlil ahí de Ciro Petizo, no necesitarían esos chicos si no tienen ese club, porque la verdad que también le quiero felicitar a Ferro Carlil porque tiene un estadio excepcional. Sí, señor. Una prolijidad siempre ordenado, muy bueno. Pero Carlil, la verdad que también es uno de los clubes que más le cauda. Sí, 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 la gente acompaña mucho ahí en el pueblo. Hoy lo vi al intendente hablando de eso. Sí. ¿Cómo? Hoy estuve con el intendente de Cerro Petit, Alderete. Con Alderete, sí, con Blamón. Sí, sí, fue a pedir algo ahí. Sí, sí. Me estaba olvidando de algo. Diga, señor. Nosotros acá este fin de semana el sábado 19 y domingo 20 se realiza el torneo provincial Sub-15 de clubes. Cada liga presenta su club campeón de la realidad Sub-15 y vienen a San Martín este fin de semana a definir el campeón que luego será representado en el legional MEA para la Federación Chaquina. ¿En qué cancha se va a jugar eso? Se van a desarrollar tenemos cuatro canchas preparadas para el evento Club Independiente Club América Club Falucho y Esportivo Zapallano y todo el evento de inauguración de excepción de almuerzo desayuno cena se va a hacer en el Club América e inclusive el acto de apertura también se va a hacer ahí Claro A partir del sábado a las 8 horas Con el salón espectacular que tiene el Club América Qué lindo Sí, sí, sí Bueno, Sergio ¿Te decía la sede de la Liga sigue estando por la calle Islas Malvinas? Sí, exactamente Sí, sí, sí frente al Colegio de Monjes Exactamente Bueno, Sergio te mandamos un abrazo grande realmente muchísimas gracias por cedernos tu tiempo y bueno lógicamente que le deseamos el éxito de todo de todo lo que disputen y bueno lógicamente fíjate si le puede tirar una manito para ferrocarriles siropetizo Bueno Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este lugar y la verdad que es lindo por ahí que nos llamen de resistencia y nos permitan contar lo que estamos haciendo Las puertas de Norte Grande están abiertas Sergio siempre Muchísimas gracias y bueno un beso grande a vos y a toda la gente también que trabaja con vos Bueno Hasta luego Hasta luego Adiós